Y lo voy a coger, y lo voy a coger Y lo voy a coger, y lo voy a coger Y lo voy a coger, y lo voy a coger Y lo voy a coger, y lo voy a coger No puedo conmigo, que no me estoy en mi mano No quiero poner, y no voy a coger, y no voy a coger Y no voy a coger, y no voy a coger ¡Oye! ¡Me voy a tomar esas manos! ¡Me voy a tomar esas manos! ¡Me voy a tomar esas manos! Y no voy a coger 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 Camina para allá Fíjense Levántate y camina Y comienza a llamar a Jehová Si ya tosí, ya sí, llama a Jehová Llama a Jehová, llama a Jehová Vamos, camina, camina Y allá en el muro de la lamentación Esa gente no se cansa, hermano Esa gente grita Esa gente grita, esa gente grita Esa gente se pega en esa pared, hermano Esa gente mira, hermano Esa gente que está Y que mirando el reloj En ese muro nadie mira el reloj Esas mujeres mayores de edad Esas viejitas, esas ancianitas Tú la ves ahí Roque en gochen Rompe, a ver, rompe Y tú la ves ahí, 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 ahí Y no seguir, viejo, a seguir Porque estos padres violentos No sé lo que arrebatan Los violentos, los violentos de Jehová Camanzo Tiempo de concretarse a Eterno Tiempo de que nuestra Nuestro celular de Holy Ghost Tenga frecuencia Tenga un señal Vamos, buscá la señal Buscá la señal Porque cuando tú estás haciendo una llamada Y no hay señal Tú vas a buscar un lugar A porque hay señal Madre, rama del vacilación La iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿A ti te trajo Jehová? Ya manse ¿A ti te trajo Jehová? ¿Te trajo Jehová? Si me voy Por lo desesperado Por lo que se fueron Antes de la promesa De lo cierto Mira Dios siempre deja A los que están juntos Unánime Y sintiendo Todas una misma cosa Y ahí es que decir Yo no sé si aquí se quedaron Todos los que están juntos Unánime ¿Dónde están los que están juntos? ¿Dónde están los que están unánime? Y sintiendo Todas una misma cosa Vamos, vamos Levanta y abre tu boca Vamos, abre tu boca Vamos, abre tu boca Piensa que está en Israel En el muro de la lamentación Te lo lamento Ay, es que la gente grita Y es que la gente llora Y es que la gente Hace falta 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 poder Hay gente que no tiene señal Hermano Que tú hablas con ellos Ay Dios mío Yo creí El mismo espíritu los rechaza Camanzo O no hay señal Camanza Busca la señal ahora Busca la señal ahora Busca la señal 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 Oye, oye Mira Dios te dice Camanzo ¡Ay, rabanza ¡Ay, rabanza! ¡Ay, rabanza! ¡Ay, rabanza! Vamos, alaba Dios ¡Alaba, alaba, alaba! Vamos, busca la señal Gloria a Dios Gloria a tu nombre Padre Alabado Tu nombre Dios amado Gracias Por tu benevolencia Padre Gracias por traerme aquí Para traerme aquí Alabado Alabado Sea tu nombre Padre Aleluya Gloria a tu nombre Dios Aleluya Santo Nada, allá afuera hay un ángel Hay un ángel trayendo Estamos en la trajo de Jehová Estamos en la trajo de Jehová Porque hay gente que está cansado de alabar Hay gente que está cansado Están cansado Se quieren ir Tierra, la sucu, la masonca Por él simplemente hoy sea tu última noche Por simplemente hoy sea la última vez Aprovecha la oportunidad Que el Señor está aquí en esta hora Y repasando Y trajo a esta mujer alabar Trajo a esta mujer que acaba de entrar por la puerta Entró por la puerta Y dice Yo voy a morar Yo voy a alabar Habrá alguien aquí Vamos, vamos, vamos ¡Aleluya! 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 Te metiste en el cuarto No llevan reloj No llevan reloj Hermano, no tienen horas para Dios Están ahí Hermano comiéndose seguro Si no me bendice No te vas Si no me bendice No te vas Si no me bendice Si no te metes en casa Si no te metes en el nene Si no te metes en la arena Si no te metes en mi marido Si no te metes en mi esposo Si no te metes No llevan reloj Hermano, llevan reloj Yo fui muchas veces Al muro de la tentación Y tú no le ves los rostros A la gente Las caras Ellos están pegados En la frente de ese muro Y si no importa Quien viene Y te diré ¡Aleluya! Así desea Dios ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Que alguien ¡Aleluya! Se aferre Se aferre a la presencia Del Señor Ramazonda ¡Aleluya! Por favor ¡Shh! ¡Qué colaboración! ¿Cómo tú entraste para acá? Porque aquí hay una hermana Que es vecina mía Y ella me invitó Pero yo no vine temprano Porque yo tengo un problema Que tengo que andar con el walker Pero yo dije ahorita ¡Ay! Yo no me voy a llevar el walker Yo voy a ir en el bastón Para darle ejercicio a la presencia ¡Gloria a Dios! Y es aquí se quita En otro walker En los taíros Que yo vivo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces carne y fierro Siempre me he invitado Pero no he tenido oportunidad De haber venido Y yo sabía Que salían como De ocho y media a nueve Pero yo dije Bueno, puedo alcanzar La última vez ¡El pegado! ¡El concón me gusta mucho! ¡El concón me gusta mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bello! ¡Qué precioso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Bendecido el santo nombre de Jesús! ¡Llora rubia! Aquí te trajo el Señor Aquí te trajo el Señor ¡Tenemos un flyer Antes que ya se vaya Un flyer de la tibia Tenemos una actividad ¡Gloria al nombre del Señor! Tenemos la campaña en lunes ¡Aleluya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vete el flyer! ¡Échate el contigo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Con ustedes caminan! ¡Mira Carmen! ¡Carmen está nueva! ¡Mira! ¡Ay, pero! ¡Carmen! ¡Mira Carmen está nueva! ¡Ay, se le cayó la peluca al diablo! ¡Se le cayó! ¡Dale un aplauso, Dios! ¡Mira para allá! ¡Eso es de aquí lo viste! ¡Esto! ¡Esto no es emoción! ¡Tampoco es sentimiento! ¡Fue que el espíritu bajó ¡Y se me metió por dentro! ¡Eh! ¡Esto no es emoción! ¡Tampoco es sentimiento! ¡Esto no es emoción! ¡Tampoco es sentimiento! ¡Fue que el espíritu bajó! ¡Se me metió por dentro! ¡El espíritu bajó! ¡Esto no es emoción! ¡Tampoco es sentimiento! ¡Esto no es emoción! ¡Tampoco es sentimiento! ¡El espíritu bajó! ¡Se me metió por dentro! ¡El espíritu bajó! ¡Eh! ¡ Tool no es emoción! ¡Vivo que el espíritu bajó! ¡Vivo que el espíritu bajó! ¡Esto no es emoción! ¡Esto no es emoción! ¡Vivo que el espíritu bajó! Tu vas a salir fuera, tu vas a salir fuera Abre tu mente, abre tu mente Ábrela, ábrela Recive, recibe, recibe Ay, recive, ay, recive Ay, recive, ay, recive Aquí no hay dos, la lucha por tener Aquí no hay dos Aquí no hay dos Aquí no hay dos La voz fuerte, el bebé del trigo bajo, el brigozito la iglesia. Mi bautizo la iglesia, mi bautizo, mi bautizo, mi bautizo, mi bautizo, mi bautizo, mi bautizo. ¡Oye! ¡Prescibe, precibe, precibe, ay, crecibe! ¡Recibe, recibe! ¡Ay, escabio! ¡Ay, escabio! ahí está yo se metió se metió yo se metió 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 yo no sé oye si es que aprobesía y aquí yo me voy es que aprobesía y aquí yo me voy y aquí y aquí y aquí y esto aleluya y esto esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!